Y BTS presenta a Dynamite en los Billboard Music Awards 2020. Los integrantes de BTS realizaron su esperada presentación en los Billboard Music Awards 2020. La banda de K-pop enamoró la audiencia con el performance de Dynamite, canción que sigue en la cima de los charts musicales. Esta noche ha sido muy especial para los chicos de BTS, quienes triunfaron de todas las formas posibles durante los Billboard Music Awards 2020. La banda de K-pop estuvo nominada en las categorías Top Social Artist y Top Duo Group, llevándose premios a casa. Además realizaron una majestuosa presentación de Dynamite, la canción que los ha llevado a la cima de importantes charts como Hot 100 de Billboard, donde se han mantenido las primeras posiciones de la lista desde el 31 de agosto. La presentación de BTS en los BBMAs 2020 había causado mucha emoción en ARMY, desde que se anunció hace varias semanas. Durante los últimos días se ha dado a conocer que el grupo de K-pop ya ha grabado un show para la ceremonia de premiación en el aeropuerto internacional de Incheon. Para aumentar más expectativas sobre su show, se dio a conocer que el equipo de M-Net aseguró que esta presentación de Dynamite sería la más impresionante que BTS habría hecho hasta la fecha. La emoción llegó en los Billboard Music Awards 2020 cuando BTS se apoderó de los escenarios para hacer su esperado performance. Los idols sorprendieron a ARMY al hacer una increíble presentación de Dynamite desde el aeropuerto internacional de Incheon, el cual se iluminó de morado mientras los chicos demostraban su talento en el escenario. BTS presentó una versión muy especial de Dynamite ya que estuvieron acompañados de una banda que interpretó la canción en vivo, dando un toque distinto y especial a las presentaciones que han hecho hasta el momento. BTS ofreció un show de calidad en los Billboard Music Awards 2020, demostrando una vez que son uno de los artistas más talentosos del momento. Los integrantes de BTS también hicieron una aparición especial para agradecer a ARMY por su apoyo tras recibir el premio Top Social Artist por cuatro años consecutivos. Sin duda, esta fue una gran noche para BTS y ARMY. Y esta es Jungkook y la historia detrás de la cicatriz en su rostro. Jungkook es uno de los idols más queridos en el K-pop, es el menor de los chicos y es toda una sensación en redes sociales e internet. Antes de ser un ícono en la música, el Golden Magne vivió una infancia increíble al lado de sus padres y de su hermano, quienes lo apoyaron en todos sus sueños y fue donde vivió increíbles aventuras que lo marcaron para siempre. Posiblemente has notado la marca que adorna su cara. Es una cicatriz que tiene forma alargada y parecía que en su tiempo fue una herida profunda. El mismo intérprete de Dynamite compartió cómo se hizo esa marquita. El Golden Magne comentó en una ocasión que cuando era pequeño tuvo una pelea muy fuerte con su hermano, debido a que estaba discutiendo para saber quién de los dos llegaría primero a la computadora para jugar con ella. Y fue justo en ese momento que se lastimó, todo sea por los videojuegos. La cicatriz de Jungkook que ahora es parte de su fisionomía y es un rasgo que adorna el rostro del integrante de los chicos de BTS. ARMY siempre que tiene oportunidad habla de la belleza de la marca del cantante. Y bien, lo que es ARMY con su increíble cambio, BTS celebró el primer día del concierto de Mapo de Sul on E, el 10 de octubre. Como es de costumbre, los integrantes de BTS dejaron enlocosidos a los fans. Sin embargo, fue Tae quien se llevó todas las miradas. Y es Kim Taehyung que causó sensación luego de salir al escenario con un par de brazos musculosos. Los fanáticos saben que B tiene dos lunares muy juntos, uno con el otro en el brazo. Con el tiempo, estos lunares han sido separados cada vez más a medida que la extremidad del idol se agranda. El cambio en el brazo del cantante fue más visible el día del concierto. Esto se debe a que ARMY vio a Tae usando una camisa de manga corta por primera vez en mucho tiempo. Como era de esperarse, muchos fanáticos se quedaron sin aliento al notar el cambio físico de B, quien cada vez se pone más sexy. Algunos miembros de ARMY compartieron el tamaño de su brazo actual con el del año pasado mediante fotos. Y de hecho, se ha vuelto dos veces más grande. Sin dudarlo, Tae se ha convertido en uno de los cantantes más sexys del momento. A pesar de que se llevó virtualmente a cabo el concierto de BTS, esta vez no fue menos emocionante. Los miembros ofrecieron actos en el escenario con increíbles efectos air y realmente enloquecieron a ARMY durante dos días. Mientras tanto, Mabu the Soul on E, originalmente nacido como una gira fuera de línea, sin embargo, debido a la pandemia, tuvo que ser cancelada. BitHeat Entertainment anunció que el concierto virtual reunió a poco más de 993 mil espectadores. Y esa es la razón por la cual los idols prefieren ocultar sus relaciones amorosas. BTS es la sensación mundial del momento. Sus voces angelicales, sonrisas únicas y sus coreografías elaboradas, junto con su estricto apego a la moda, cuando se trata de vestirse, hacen que los chicos de BTS sean una verdadera joya para la juventud. Cosos atractivos que resaltan a los chicos para sus millones de fans. Nunca falta quien se pregunte, ¿quién de ellos será soltero y quién tiene pareja? Si bien parece que todos están solteros, la verdad puede ser un poco más difícil. A diferencia de lo que pasa con los artistas de occidente, las bandas y estrellas de K-pop suelen firmar cláusulas con sus isqueras que les prohíben tener citas. En Corea del Sur las bandas de K-pop son vistas como inversiones, es decir que los grupos de K-pop tienen que apegarse a las normas más estrictas por parte de sus agencias. Un caso reciente es el de los artistas Huna e Idown, quienes después de hacer pública su relación enfrentaron las consecuencias con su sello discográfico Cube Entertainment, quien decidió suspender a ambos. Jenna Gibson, especialista en la cultura coreana por la Universidad de Chicago, explicó que la prohibición de las citas en el K-pop se debe justamente a uno de los detalles que han hecho que el género tenga éxito, sus bases de fans. Gibson sostiene que se trata de grupos de fans increíblemente dedicados, que incluso se encargan de publicar y de pagar anuncios con la imagen de sus artistas, y que por lo tanto algunos de ellos creen que pueden o no tienen derecho a decidir sobre las acciones y vidas personales de los idols. En el mundo del K-pop se han dado casos en los que los propios fanáticos producen boycotts contra las bandas cuando éstas se vuelven muy cercanas y otras bandas, como fue el caso de Girl's Generation con los chicos de Super Junior. Según la coordinadora de alcance del sitio de entretenimiento coreano, Soul Beats, Lindsay Roberts, los fanáticos a menudo sienten que hay un entendimiento táctico entre ellos y los idols, que a cambio de su inversión de dinero y tiempo, los fanáticos esperan una cierta cantidad de dedicación monógama de los idols. Por el momento no se tiene noticia de alguno de los miembros de BTS que haya confirmado alguna relación sentimental, pero en caso de que sea así, ahora tenemos una idea más clara de lo mucho que pueden influir los fans en las carreras de los artistas. También recordemos el caso de Chen, que cuando se supo que tenía pareja, todos querían que saliera de EXO. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Jungkook de BTS hizo realidad 8 de sus deseos en 5 años. Cuando Jungkook se unió a BTS, era un chico normal de Busan, con un corazón lleno de pasión y una cabeza llena de sueños. Ahora ha alcanzado el estrellato mundial y mucho más. En el episodio 10 de Playback para el club de fans japonés oficial de BTS, Jungkook reaccionó a un video que grabó en 2015. En él habló sobre las cosas que quería hacer como adulto. Ahora todos esos deseos se han hecho realidad. Después de ver este clip de 5 años, Jungkook compartió sus pensamientos y cuáles son sus objetivos actuales. Ayer también pensé un poco de mí mientras me duchaba. Hay algo que hice hasta el final. Pensé que mientras mostraba, incluso suspiré también. Lo que quiero hacer ahora es continuar con la corriente. Entonces quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Y cada miembro de BTS ganó 10 millones de dólares en 30 minutos gracias al aumento del precio de las acciones. Cada uno de los miembros de BTS ha recibido 68,385 acciones de BidHit a un precio de 135,000 Wons. 113 dólares cuando la oferta pública de la OPI de la agencia se abrió hoy. Sin embargo, en el momento que sonó la campana de las acciones para comenzar a cotizar, los precios subieron a 270,000 Wons, 235 dólares por acción e inmediatamente subieron a 335 Wons, 292 dólares. Sin embargo, el precio ha bajado un poco desde los 300,000 Wons por acción. Esto significa que el valor de las acciones de cada miembro de BTS ahora es de 20,5 mil millones de Wons, lo que equivale a 18 millones de dólares. Durante el proceso de recaudación de fondos de la OPI, BidHit recaudó 58,4 billones de Wons, que son 50,6 mil millones de dólares. Casi lo mismo que Kakao Games, con 58,5 billones de Wons, y más que SK Biofarm, de 30,9 millones de Wons. La competencia para obtener solo una acción de las acciones de BidHit fue enorme, con índices de solicitud de acciones a distribución que iban desde 564,69, 1 a 663,48, igual a 1, dependiendo de la compañía de activos. El fundador y cotizador ejecutivo Vansy Hugh es el mayor accionista de BidHit y posee 43,44% de la empresa, seguido de Netmarvel con 25%. Dadas las 12,377,337 acciones de Vansy Hugh, ha ganado más de 1,78 billones de dólares hasta ahora.